Como es normal, después de la partida de un participante, los diferentes equipos tienen sus reacciones, por su parte, en el equipo del Tino. La salida de Santi fue obviamente hablada por Alejo en especial con Natalia. Alejo prácticamente le echó la culpa a Camila, pues siente que de pronto Santi no escogió bien a su pareja y que prácticamente ella lo ayudó a salir según las palabras de Alejo. Diciendo que sí, que puede ser que esta chica Camila sea muy buena, pero al decir cuando le entregaron el chaleco que por malos los hizo sentir muy mal y obviamente anímicamente no le ayudó a Alejo. Natalia también pues acentuó con la cabeza y de esa forma Alejo trató de prácticamente echarle la culpa a Camila por la salida de Santi. Pero es que no entienden también que a la hora de hacer la prueba quien se lució más fue Camila y Santi fue el que no la dio. Si él le hubiera dado más seguramente no hubieran salido porque Camila hubiese pasado o alcanzado a Luisa si hubiera tenido un poco de más tiempo.